Nos vamos al estadio municipal Leandro N. Alem, partido nocturno, el que se jugó ayer, domingo, cerrando la fecha número 2 del torneo de mayores de la Liga Lovense de Fútbol. La verdad que con el calor que ha sido, una decisión sumamente acertada, se pudo ver también en la buena cantidad de público que se hizo presente y obviamente en los jugadores que no tuvieron que sufrir jugando muy temprano. Y el Albi, que llegaba a la apertura del marcador, uno de sus dos velocistas que tienen adelante, que obviamente además de correr rápido pueden hacer estas cosas dentro del área, como Lautaro Fernández, que marcaba el 1 a 0, apertura del marcador del equipo dirigido por Christian Idiard, que venía de vencer a Efil y que se ponía de esta manera en ventaja abriendo el marcador. Otro buen partido de sus dos delanteros, muy buen partido de Marcelo Gómez, que está teniendo un arranque de año realmente más que interesante. Y un Albi que, bueno, salía de la cancha y ya tranquilizaba con ese gol. Para remarcar que los partidos preliminares fueron empates, en tercera 0 a 0 y en segunda 1 a 1 entre las Heras y Unión Ferroviaria, que venía de caer como visitante ante San Miguel, pero de dejar una buena imagen realmente. Y aquí el Albi iba a hacer mejor, iba a hacer mejor las cosas y se iba a poner en ese primer tiempo 2 a 0, con esta pirueta en el área de Lautaro Fernández, para que aproveche el rebote el otro delantero. Maxi Duperré, parecía haber penal primero del defensor, tocando esa pelota con la mano, después Maxi Duperré ponía el 2 a 0, pedían alguna mano también, en definitiva el gol fue convalidado. Unión Ferroviaria, el Iñúa Flavio Argañaraz en el arco, Dante Salvadeo, Carlos Ferreira, Nahuel Fernández y Agustín Falco, Gabriel Iso, Nicolás Argañaraz, Samuel Mujica, Lucas Esquivel. No veíamos un golazo, pero estaba inhabilitado por posición adelantada. Nahuel Tassini y Tomás Argañaraz delantero. Cuando vemos el 3 a 0, que iba a ser definitivo, muy atento, buscando ese rebote, Maxi Duperré, después de que la peleara, Lautaro Fernández, los dos delanteros del Albi, protagonistas de los dos goles. Las Heras alineó a Germán Langan en el arco, Pablo Fredes, Lautaro Sánchez, Silvio Chávez, Elías Martínez, Lucas Ochoa, Cristian Sermatén, Brandon Carabajal, Marcelo Gómez, Maximiliano Duperré y Lautaro Fernández. En la delantera del conjunto Albi, que la próxima fecha se tendrá que ver las caras con Efix en el estadio de la calle 9 de Julio. Un Efix de cañuelas que este domingo igualó con San Miguel 3 a 3. Imágenes que seguramente vamos a poder ver más adelante porque se jugaron en horarios distintos y pudimos estar en las dos canchas. Estaba muy difícil, la cancha no favorece mucho y bueno, no estamos acostumbrados a jugar a los pelotazos porque ahora con Vela y bueno, los chicos estamos jugando más por abajo, los toques, queremos salir jugando más prolijo y nos complicó eso, pero dentro de todo nos manejamos bien, tenían dos rápidos, bueno, el 10 que era bastante bueno y nada, lo pudimos tapar bien, los chicos hicieron un retrabajo y bueno, de a poco se nos dio el partido y bueno, nada así. Bueno, dos partidos, dos victorias, bueno, en este caso con un gol. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Les da confianza a ustedes para seguir? Y sí, obviamente, aparte de un grupo bastante que estamos formando ahora, viste, nuevo, la segunda fecha arrancar ya con otra victoria y en la semana entrenar con seis puntos, es algo positivo y nada, nos queremos mantener ahí, queremos ir así. Más que nada, cada partido una final y bueno, estamos en esa. Bien, bueno, se viene la última, se viene FIC ahora de local, ¿qué partido pensás que puede llegar a ser? Y va a ser un partido bravo, más que nada porque juegan bien, ya tuvimos un amistoso acá y fue bastante jodido, pero bueno, son partidos y se nos da en el momento, como hoy que también pensamos que se iba a cumplir con poco, pero dentro de todo lo pudimos llevar bien, así que nada. Muy contento siempre arrancar así con seis puntos de seis, la verdad que con dos rivales durísimos como el Phil, ahora como unión, la verdad que estamos muy contentos, siempre hay cosas para mejorar, pero siempre con la victoria es más fácil poder trabajar esos errores y la verdad que con los chicos estamos muy contentos, se vieron cosas buenas que platicamos la semana, cosas para corregir, pero con el resultado y así un 3 a 0 no viene muy bien para trabajar. Bien, bueno, ¿qué cosas crees que pueden llegar a mejorar en la semana? No sé si viste algún aspecto, entre comillas, negativo, más allá de la victoria, que bueno, que fue 3 a 0, muy, pero muy amplio. Siempre hay cosas para trabajar, quizá un poco, jugar un poco más directo por momento, a veces tenemos muy buenos jugadores en el medio y a veces por ahí tenemos tan buen toque, porque por ahí a veces tenemos algún toque de más y por ahí nos terminamos complicando solo, pero eso es una de las pocas cosas, jugando un poquito más directo hubiésemos tenido por ahí más chance de gol en el partido. Y bueno, después cosas defensivas, pero defensiva de todo el equipo, no solo de los defensores, pero bueno, eso se trabaja y con una victoria así te da mucho más ganas de venir en la semana y poder corregir esos errores. Bien, bueno, hablaba con Lauti, recién Lautaro Fernández, uno de los autores del gol del partido, que se viene FIC ahora, partido de local, ya tuvieron un amistoso, me lo recordaba él, ¿qué clase de partido esperas? Y va a ser un partido duro, ellos juegan muy bien, es un equipo por ahí no tan físico como el que nos tocó hoy, pero tiene muy buen juego, por lo que me enteré empataron hoy con San Miguel en un partidazo. Si son los chicos que vinieron a jugar acá al amistoso, seguramente alguno que les faltaba, va a ser un partido duro, pero duro en cuanto al futbolístico, va a ser lindo de ver, creo que va a ser un partido abierto, bueno, ojalá que podamos seguir así, pero bueno, en la semana vamos a empezar a pensar en ello, yo creo que hoy tenemos que disfrutar de esta victoria, que no es fácil ganar en la cancha como está el rival que es durísimo de los equipos por ahí, más físico creo que debe haber en la liga y eso le va a complicar a cualquiera venir a jugar acá y bueno, no pudimos llevar una buena victoria.